Presentadora. Bueno, Procurador, han pasado varias cosas importantes hoy en el país. Empecemos con la captura del Gobernador Álvaro Cruz. También está involucrado un Procurador Judicial. ¿Qué opina usted de esto? Mire, primero respecto al Procurador Judicial es algo muy grave. La Procuraduría siempre ha colaborado y está dispuesta a colaborar con las autoridades judiciales, con la Fiscalía General de la Nación, para que se logre esclarecer las responsabilidades que pueden existir en los hechos que ha denunciado la Procuraduría, en el cual estaría en curso el Procurador Judicial. Ordené esta mañana que, con fundamento en esa información, se abría la investigación en la veeduría de la Procuraduría, proceso disciplinario contra el Procurador en mención. Y la Procuraduría, el Procurador manifiesta que el evento en que se apruebe su responsabilidad le debe caer todo el peso de la ley. Porque si es grave la corrupción en cualquier entidad pública, es mucho más grave en la Procuraduría. Porque la Procuraduría es la entidad encargada de la defensa de los intereses colectivos, del patrimonio público. Tiene que ver con la promoción y con la defensa de la moral pública. Entonces, desde luego, que si son ciertas esas primeras informaciones, debe caer todo el peso de la ley. Desde luego, con el debido proceso y con el derecho a la defensa. Pero la Procuraduría nunca ha tolerado, no tolera, no tolerará actos de corrupción. Y si hay otras personas vinculadas a esos hechos y que tengan la investidura de procuradores, pues igualmente que les caiga todo el peso de la ley. Bueno, y con respecto al gobernador Álvaro Cruz, ex gobernador. Son hechos en los cuales la Procuraduría está interviniendo no solamente como Ministerio Público en las investigaciones de carácter penal, sino que hay varias investigaciones en la Procuraduría General de la Nación. Hay cerca de cuatro investigaciones sobre hechos que tienen que ver con las irregularidades en la actividad contractual. Bueno, se ha dicho que no va a haber ningún tipo de negociaciones con el ex gobernador ya en este punto del proceso y que podría haber también otros funcionarios que nos han capturado y que también están implicados. Desde luego, yo pienso que es menester aclarar esos episodios por el bien de la institucionalidad, de la credibilidad de la institucionalidad. Y si son ciertos y se prueban las acusaciones que se hacen contra el gobernador y contra otros funcionarios, pues es necesario que el Estado en su expresión judicial e investigativa dé resultados y dé resultados prontos. La corrupción no puede ser admitida porque ello no solamente deslegitima a la institucionalidad, sino que afecta a las políticas públicas. Creo que el peso de la ley debe caer prontamente en los responsables de delitos que tienen que ver con el patrimonio público. Por último, lo de alias Megateo, ¿cuál es su abatido alias Megateo? ¿Qué opina la Procuraduría? Pues es una buena noticia, es un golpe al narcotráfico, es un golpe a las empresas criminales, es un golpe a todos aquellos que creyendo que con las actividades criminales y estando salchados en armas pueden tener vigencia o pueden tener amparo dentro de nuestra institucionalidad. Creo que es un golpe que debemos felicitar a las autoridades públicas, a la fuerza pública que dio este certero golpe a las bandas criminales. Muchas gracias. 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 Gracias.